hola y bienvenidos fans de leviagame hoy día estamos aquí en el den ring continuando donde lo dejamos aquí vale habrá que ir o bien allá el mando como siempre voy a ir allá creo y entiendo que esto es lo que me va a llevar al árbol puede ser pero vamos a ir primero aquí el 2 o el 1, ah no, el 2 está por acá no sé, es que tengo ya marcadores que no tengo ni idea ni lo que marcan no se puede volar todos ¿cierto? no, pero es que estos no son los marcadores, bueno, da igual vale entonces, hay que ir al 3 vamos a ir rapidito y a pasar un poco de todo lo que hay por aquí, bueno ya lo hicimos en la entrevista matamos a moj que costó costó bastante muy difícil moj se costó, o sea tuvo su su momento de gloria pero bueno nos lo hicimos gracias a una técnica poderosa y milenaria muy buena por cierto esto está muy lejos me sorprende que no haya ni una sola gracia por aquí pero bueno pero ni una es una zona larga y ahí está es lo de la sangre esto es un dragón es un oso oh no, 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 no perdón, perdón no, no, no aquí estoy sufriendo con la presentación estás haciendo las preparando la presentación de 80 minutos madre mía creo que me sigue el oso a ver si aquí hay algo no hay nada ah, esto es para que venga el oso es que no me interesa nada de esto 50 me duro unos 40 me he dicho que no tenga que adotarlo hostia 50 minutos es una barbaridad las cosas claras una barbaridad para una presentación o sea, es una hora de presentación menudo tremendo coñazo la verdad con perdón que horror tanto para hacerlo como para verlo estos son desgraciados de estos ¿y esta movida? ah, es eso que dispara ¿que esto dispara? madre del amor hermoso ¿aquí puede dispararme? ¡ah! 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 ¡no! me piso jugar a través de defensa que atacan a mi tutor en la escuela 2,5 en la descripción de toda su carrera madre del amor hermoso vamos a estar los tres que vamos a exponer y mis tutores la madre que me parió los petardos ¡consuelo! ah, mira por aquí hay más o menos un caminito nada, 12 30 a los 40 minutos de la introducción ¡ah! ¿pero que dices? me han dicho que explico muchas cosas como no superar nada de ingeniería tisual hombre es que llenar 50 minutos de presentación es explicar muchas cosas madre de Dios si es que no puedes verlo ¡ah! ¡tío! ¡uy! ¡no, no, no! Dios, que me levanta la pata a la que voy ¿quedan? sí ¡ay, no! ¡ah! venga, hombre venga no es tan complicado si no lo das para la movida esta que no juego la voy a pillar pero me apeteció el otro día me dio un venazo de que quería jugar una rune bueno, una no quería jugar rune de cosplay de Elden Ring y cosplayarme de o sea, como el cosplay souls pero de Elden Ring esto se quita, ¿no? o sea, me refiero se vuelve a poner cuando lo rompo ¡no! ¡hulín! es que pega eh espera vale, esto rompe también vamos a hacerlo con cierto ¡ay, no! vale 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 ahí no hay más creo es que está muy nervioso yo también lo entendería si me estuviera rodeando rayos y explosiones pero por ahí ¡ah! se cae se cae se cae se cae se cae ¡ah! me cae encima casi me revienta voy a pillar una runa de Moog no me quiero andar con complicaciones Moog que es el que tiene pinta de el más fuerte de los que me han pegado podría esperar a tener la de Malenia pero es que no sé si la voy a matar hoy seguramente no me va a reventar no es de la apostasía ¡ah! hay una señora ahí hola escudo espejo plateado escudo de plata radiante encarado con ámbar portado por Loretta ciencias de árboles y áticos y de la forma imita una gota de rocío sagrada lo cual inspiró un absurdo rumor de que la propia Loretta era una albináurica inteligencia luego eso de Loretta ¿está viva esta señora? prueba con dedos ¡hombre no! ¡ah! un momento esta no es wait la Atena la albináurica esta no es ella ¿y si la invoco? es que aquí ya hemos visto ¡ay! no puedo por vida por maná por vida no, no se puede invocar no te deja pues no sé por qué me sonaba que era así quizá el coste de maná es muy alto no te salen sin bolito ¡ah! es verdad cabeza más adelante ¿quién ha muerto aquí? ¿cómo has muerto aquí? ¿aquí hay algo? ¿una invocación o algo? ¿aquí ha muerto peña? ¿se va a levantar o algo? no sé no me deja atacar ¡ah! es una zona sin combate ¿y cómo ha muerto gente aquí? no me puedes por si acaso no, no puedo ¡ah! y puedo ¡ah! aquí no queda por aquí tampoco puedo invocar no sé pero se parece mucho a Loreta ¿no? se parece no sé por qué se parece un montón a ella no sé vale pues voy a dejar una marca eh de que hay aquí una señora y me voy a ir a aquí ve aquí espera que quite el 3 es es una zona pacífica ni idea vale no es por aquí ¡hostia! ¿eso es un pulpo? madre mía qué bicharro ¿hay algo aquí? solo un pulpo gigante digo alguna mazmorra o algo ¡eh! ¡ah! una de 13 ¡ah! okidoki a ver ¡uh! qué grande bueno, no es tan grande se necesita noche más adelante así pájaro más adelante ¡ah! tiene que ser por la noche o algo no te rindas lo he logrado no espera mancha de sangre pero así decirlo busca habilidad se necesita la noche más adelante entonces prueba con bendición ni la trea ni la trea pero lo he logrado busca heces siempre hay un está ese mensaje ese típico mensaje eh a ver voy de noche a ver si hay algo yo me creo que todo sea posible ¡ah! pero me sorprende que no haya mensajes en la iglesia esta que te digan un poco qué hacer valencia en fallas alegría fiesta y salero no quería no quería a ver jefa saliente pero en primer lugar noche me sigas por ahí aquí no afecta que sea de noche observa es aquí invocar a la ¡ah! es así ¡ah! es en el mensaje ¡ah! 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 Está respirando, está viva Es que me acuerdo que esta Por cierto, es súper chiquita Me acuerdo que me dijo que quería Que la llevara aquí Esto no lo había visto Fíjate Y porque hay alguien pegándose Aquí contra quien se está pegando a alguien Aquí peñándose de golpes Va a venir alguien Ahora que es de noche ¿No? Aquí hay gente muriendo contra algo Mira, mira, hay en combate individual Uy, no me fío Es de noche, ¿no? Sí A lo mejor les han invadido No creo No hay manchas de sangre Por invasión, creo Aquí hay algo No Aunque es de noche, no hay nada No Hijo de punta Cómo odio a este desgraciado Cómo lo odio Cómo odio a este boss Cómo lo odio Cómo lo odio Cómo lo odio Cómo odio a este boss Cómo lo odio Lo detesto con toda mi alma No Cómo lo odio Odio a este boss No lo quiero hacer Voy a hacerlo Ah, tiene que ser de noche Pasando Voy a poner una marca de muerte Voy a quitar esta Y aquí A poner una marca De boss Ya iré otro día Odio a ese boss La tercera, cuarta vez que lo mato Lo odio Es horrible Lo odio Al final me lo aprendí Más o menos Pero No me apetece O sea, la gente se lo trae aquí arriba Al pollo este Claro, por eso mueren Porque se lo traen aquí Pero abajo es una buena zona de combate ¿No? ¿Para qué te lo vas a subir? Este men Vale ¡Eh! ¡Ole! ¿Es tu misma arquera? Sí, parece Sí es Mira, hay más Ah, no Este es otro bicho Este es un desgraciado de estos ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cuánta vida! ¡Ah! No me escupas Ah, Berserker Madre mía ¿Cómo me ha puesto? ¡Oh! No era eso lo que quería Era esto ¡Ole! Jerebas de divista podrido Granacha putrefacta Como yo Esta espada Está guapa, ¿no? La verdad es que fue diseñada Para los combates Dentro de la vida Es que era su pura putrefacción roja Usando los divistas Desirados del Coiseo Bien La arquera es albináurica Sí Creo que sí Ordina Cidad litúrgica Cuchillo negro ¡Oh! ¡Qué chulo! De cuchillo negro La noche de los cuchillos negros ¿Dónde está esto? Capuz osada por las asesinas De cuchillos negros Las asesinas que llevaron A cabo las asesinas De la noche De los puñales negros Eran todas mujeres Ah, sí Y según los rumores Eran Númenes Estrechamente vinculados A la propia Márica Ah, sí Eran todas mujeres Primera noticia Hay todos que De tener martillo El sombrero Para tocar spray Puedes conseguir a Malenia En esa ciudad Pero no me lo digas Cabrito Arcorisa Por favor No me digas las cosas Cerrado por un sello Vale Dios mío Es cuatro figuras De la cárcel eterna Ah Uh Se lía Ah Y ahora van a estar activos ¿No? Y ahora los Los fantasmas Estos van a estar a tope ¿Verdad? Eh Oh Oh, no No, 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 no Está lleno de cuchillos negros Mierda Yo tenía una movida Para ver a los invisibles ¿Verdad? ¿Pero qué era? ¿Una antorcha? ¿Qué era? Yo tenía una movida Para ver a los invisibles Ah, aquí Permite que la porta Ver a los asesinos ocultos No puedo pegar con ella Creo que cuchillos negros Hay solo dos Lo que haya El problema Es Que no puedo usar magia Solo puedo usar la espada Que son cuatro Eh Supongo que puedo ir A aquella Que está más cerca Que gamberra Ah, me están disparando Aquí llego Ah Es que ni llego Vale Eh, ahí hay otra Uff Ah, está ahí Ah Que hace Ah Que hace el ataque De la antorcha Hace el ataque De la antorcha Amigo ¿Dónde aparezco? Fuera de la cárcel ¿No? Sí ¿En serio? ¿Vas en serio? ¿Me vas a ir a hacer Ir hasta ahí Todas las veces? Tiene que haber Una gracia más lado Las que hay encendidas Tienes encendidas ¿En serio? Creo que hay una huella cerca Tiene que haber Tiene que haber una cerca Si no es una locura Esto Vamos Si no es una animalada Así que Estas son las que me disparan Serán gamberras A ver Por aquí Ah, me están disparando Pero bueno Ah, mira Sí que hay ¿No? No hay, ¿eh? Ah, sí que hay Bien grande Pues mira lo que voy a hacer Me voy a poner Aquí el báculo Y vamos con Ah, es que ni están Las estatuas Mira Cuchillo negro Jorin La de gente que hay Ah, pues sí que está Ah, no No está iluminada Pues sí A ver Es importante No has comprado El monóculo, ¿verdad? Porque soy idiota No Nunca he comprado El monóculo ¿Dónde estás? Ha sido Eficiente La verdad Ninguna queja Quiero decir Ha cumplido Lo que Porque vengo aquí Ha cumplido Lo que ha prometido Ha sido Cuanto menos Eficiente En lo suyo Ha venido Y ha dicho Voy a matarte Y lo ha hecho ¿Sabes Alcorisa Que ayer Regalaron Treinta Suscripciones En Levia Roll Treinta Se volvieron locos Au Treinta Treinta Sí, sí La peña del chat Se volvieron locos ¿Pero está encendida o no? Tengo que ir a verlo Es importante ir a verlo Creo que sí Lo va a estar encendida Creo que voy a tener suerte A lo mejor puedo reventar A estas desde aquí arriba Sí, pero al cuchillo negro Hay que hacérselo Sí o sí O sea, no tiene A ver Sí, sí que está encendido Ah, bien, bien, bien Pues mira tú Quiebro menos de cabeza Es que ahí no llego Claro Ah Ah El agarre tío Bueno Bueno No hay que pasar por aquí Al menos Hay que averiguar Cómo subir ahí arriba A ver Cómo subo ahí Desde aquí a lo mejor Por ahí Por ahí Ahí Siempre vengo aquí Siempre vengo aquí Pues menos mal que se guardan Si no La tendríamos Es que va a estar aquí La desgracia Me va a reventar Jolín Ah Ay Ah No Paso de ella Vamos a subir Por otro lado Más fácil ir por aquí No, es que esto está cerrado Ah Por aquí a lo mejor Ah Por aquí Por aquí se sube Por ahí se sube aquí Vale Pero van a estar las dos arqueras Vale Pasamos de ella Ay Pero Necesito a torre entera Jolín Creo que tengo Un grave problema Y no sé cómo hacer esto Cómo subo Por aquí no se puede Tiene que ser algo Que pueda subir a pata Por ahí Hemos dicho Puede ser Hay que pasar a la invisible Pero Aquí no puedo invocar ¿No? Mi amiga Albinaurica No No Estamos No 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 No, no, no. Vale, por poco. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Esto es una trampa? ¿Cuántas luces eran? ¿Cuatro, verdad? Me quedan dos. Cuatro. ¿Qué ha pasado este año de diapos? He llegado a un sitio donde había un ítem en el medio de la nada. He dicho, ¿será una trampa? Y sí, efectivamente. Cuatro figuras de la cárcel eterna. Efectivamente, conforme he pillado el objeto, ha venido una desgracia de esas y me ha cortado el cuello. Pero me faltan figuras, ¿eh? Algunas que no sé dónde están. Tía. Ah, ¿por aquí? A lo mejor. Sí, aquí va a haber una, sí. Aquí hay una y luego solo me queda la que veo, pero no sé llegar. Es una niña. ¿Se puede ir por aquí? Pero estamos en las mismas. Dice una manera de llegar hasta... ¡Ah! ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía, muy hermoso! ¿Te queda la que está pasando en los dos agujeros? O tres. Me queda... La que está allá arriba. Pero es que no sé llegar. O sea, no puedo disparar a esta gente. Tiran demasiado rápido. Todos mis proyectiles son más lentos que los suyos. Me quitan una cantidad de vida insufrible. No lo llevo. ¡Madre mía, la vida que tienen! Bueno, mira, oye. ¿Le voy a dar? No me gusta porque sigue viva. Arco de albináurico. ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. ¡Ay, no! Pero estoy en las mismas. Y aquí no puedo... Ah, vale. Hay que ir por allá. Ya lo veo, ya. No, no se puede. Esto no conecta. Quiero decir... Es que ahí está la asesina, tío. Esto no conecta. Pensaba que sí. No, esto no conecta con nada. No, no le puedo, no le puedo niar. Ah, pues sí. ¡Ay, no! Vale. Se puede. ¡Jolín! Vale, esto no. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. Me va a venir la otra. Aquí había otra. Aquí estaba la otra. Aquí estaba la otra. Vale, el truco es no caerse. Y los de ellos están ahí abajo. El truco es no caerse. ¡Guau! ¿Desde dónde? Hay un modo que hace que te vean desde más lejos. ¡Qué gracias! Sí, sí. Ahora mismo estoy instalándomelo. Ah, pero espera. Yo no tengo, no tengo nada para hacerme invisible. Ni nada de esto. Yo tengo mucha movida. Nada me hace invisible, ni nada de esto. Reduce la distancia a la que te ven los enemigos, ni nada de esto. Invitar objetos cercanos. No tengo nada de esto. Pues es una gran belleza. Ay, ni nada de esto. No tengo nada de esto. No tengo nada de esto. You're beautiful. Cuchillos desplegados Eso es para una quest Ahí se queda Hechizar a un enemigo herido Cuidar seguidores del caos de forma constante No, no parece que tenga nada Hostia, tengo dos de moja Que haya nada que me haga Y un perfume Esparcir chispan por radio Un ataque en su NPC para ir a la venosa por la boca Hacia por la boca Fervor, temporalmente el cuerpo lo dan en acero ¡Ojo! Toca, eh Es lo que va a haber que hacer ¡Hostia! Soy de acero Me voy a poner también estas Que me protegen de un golpe Ah, ahí Y me voy a poner aquí Una de magia Ah, para allá ¡Hostia! Soy de acero, de verdad Acero de acero De no correr Ah, pero he llegado Vale Parece que lo de acero No ha sido la buena idea La otra sí Debo decir La de acero no La de que es como una rata ¿Ah, sí? ¿Se lo puedes decir al de la rata? ¿Y se pone contento? ¿En serio? ¿Eso es así, de verdad? Porque yo sé dónde está el tonto este Está aquí Eh... Aquí ¿En serio? Si le digo lo del guapo Si le digo lo del guapo al este ¿Le pasa algo? ¿En serio? A ver ¿Le tengo que decir que es guapo? Alcoriza me ha mentido Alcoriza me ha mentido ¿Te sientes de la misma manera? ¿Te crees que soy hermosa? ¿Después de... Sí Lo más bonito que hay en el mundo? Mestre Yo Bok La silla Ya está Oh Por favor Esto es todo Bok ¿Estás listo para hacer un juego? Bueno Oh Es el final bueno ¿Qué final? Si no ha dicho nada Qué final Ni qué final Se te ha dicho Que es... Le he dicho que es bonito Y ya está Que es guapo Y ya está O es que se muere luego Ahora se va a morir contento Abrazado a... No sé A sí mismo También le puedes dar una lágrima a la Herbaria Y que se convierte en humano ¡Guau! Ese final mucho mejor Ese final mola más Yo quiero ver a Bok el humano A ver ¿Pero a dónde se va esto? ¿Puedo ir por aquí? No, ¿verdad? ¿Puedo ir por aquí? No Pero no tengo modificadas Muevas pocos días Y no tengo modificadas las prendas Bueno, pero me da igual las prendas ¿Sabes? No voy a cambiar de armadura Lo he decidido Me voy a quedar esta armadura Hasta el final del juego Me va a pasar el juego En este equipamiento O sea, no... No me lo voy a cambiar ¡Ay no! Que ahora hay una albináurica Aquí delante Este hay que reventarla Con el arco Mal Mal, 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 mal No puedo ganarle en un 1 a 1 O sea, si le decía que era feo Le podía dar una lágrima en la armaria Qué guay Pero que es más súper oculta ¿Cómo se te ocurre? Darle a un penejota Un icono de gesto A tu casa Es antes Es antes de que se vaya a la ciudad Aquí me deja atacar en algún momento ¿No? Sí No Pero tampoco me ve Me dirá Ha llegado el momento De ponerme La ballesta Mágica De la leche Te veo test mágicos ¿No? Meteórica Uh, 90 de putrefacción Algo me dice que ni le voy a dar ¿Qué hora es? Jolín Es que se ha alejado Eh, va pasando Ay, no No Ay, la leche Jolín Qué mal Tío Se me va a romper esto Y lo he gastado para nada Qué horror de zona esta La verdad Tengo algún arco largo Tengo algún arco largo No sé Meterle con una Bueno, el arco largo He dado el bináurico Que me han dado Por meterle flechas más Que con un arco largo Porque si no Pero ese no lo voy a poder llevar Seguramente No El mejor que puede llevar Es el arco de cuerno Este Serpentino Tengo alguna Decente Fuego Embrujada Ahí Ahí no se la ve Tiene demasiado Tiene demasiado Tiene demasiado Poca caída Este arco Chico, yo que sé Bueno No puedo apuntar Así Ay no, no es cosa del arco Jorín Bueno, te voy a dar por culo el plan Ay por favor, no te caigas No, basta No puedo Oye Por favor A A tu casa Uy Ya se apelé el pastelazo Lo siento, hoy es mi día de descanso Hoy nada de umbral Solo el Den Ring Necesito vacaciones de vez en cuando ¿Ya está? Me parió Qué duro ha sido esto Hoy solo muerte Hoy es mi día De vacaciones Ah, qué sutil El día que inventaron esto Dijeron Día hecho Oh Arboliriático de Miquela Hombre Fíjate Eh Los Trompetor Son ellos Son ellos No te No me dejes Oh Dime que me das la trompeta Oh Me ha dado su carne Ah Madre mía Cómo meten El Den Ring Copiando el canon de umbral Sí Visiones de pulpo Buena suerte Ese te la lía Dios A tu casa Prueba con combate a distancia Parece lo más seguro Oh A hormigas Hostia que hay un montón ahí Eh Ah Flipante la puntería Eh Ah Madre mía El daño Madre mía Hostia Ese es gigantesco ¿Verdad? Madre del amor Hermoso So We are here At point When Where Everything Fucking kills me Estamos aquí Donde todo Todo me Me destroza Es el shot de tarde Qué guay Como el Overwatch 2 Pero esto es quien les paga Quiero decir Alguien tendrá un sueldo Para esta gente ¿Verdad? Adiós Se fue rodando Este es un picha floja No me veas Eh A ver si te ocurra ¿Dónde vas? Ay no ¿En serio Está viva? ¿En serio Le hago lo justo Para dejarla Uno de vida? Sí Las dejo a uno De vida Ah Yes Ahí Bien juntitas Ah Yes Son genios A estos sí ¿No? Sí No sé si lo voy a dar Me voy a quedar sin Sin tiras de magia Esta Voy a tener que ponerme Un vial En magia Ah Que vive Me ha aguantado No te caigas Vale Claro Es que aquí va a estar El El gigantón Dispuesto a hacerme Aquí Un Un fresco ¿Puedo hacerle un back? Estaba este No verdad Porque es gigantesco Soy idiota Soy idiota Tonto Tonto Perdidísimo Perdido Soy lo peor Lo que Lo que acabo de hacer Tú Además estaba A punto de coger El objeto De coger las almas Qué mínimo Terremate Soy tontísimo Vale Vale Un momento Vale Así mejor Que parece poco Y es poco Pero bueno Ah Que moví detrás Sé que la gente Como que les flipan Las armas trompetilla De estas La gente Les gustan No sé Las bueyes de broma Llevan armas trompetilla Esto se puede hacer Quiero decir Parece que sí Pero no lo sé No No se puede Oli Ah Está vivo Oli Oli Ah Eso se va Desde aquí Hostia No había visto Que era un grande Oh Oh Jorín Cáete Vale Me sirve Eh Mi amor Gusto parlante Con esto debería ser capaz de matarlas De un golpe Bueno Menos mal Ay vaya Me voy a comer todos los Todos los Los sonidos De la movida esta Es lo que tiene que usar Todo su mismo OBS Wow Lo que me acaba de hacer aquí Bueno Paso Me he cansado de este sitio No sé que habrá allí Pero no merece la pena Es explosión La distancia Tío O sea No me estaban ni mirando Estaban detrás del árbol A ver Voy a ir corriendo Y a ver si pillo Si puedo pillar La movida esta Que tiene el tío este detrás Y luego ya me voy a A casa O sea A Miquela A Malenia A quien sea No me peguéis I say no Me vais a matar Me da igual Quiero esto He dicho Ahora también puedo ser Un trompetor Tengo que leerme el lore De estos desgraciados Por curiosidad Ah Vale Rodar por el otro lado Yes Durante Durante me Suave Que yo Los emisarios Del oráculo Densamente envuelto En varias capas De tela Aumenta la potencia De hechidos Basados en burbujas Nadie sabe que oculta la tela Pero aquí asegura Haber oído un lieve El oriqueo En el interior Se lo habrán imaginado Que turbio Que hiper Son bebés Que hiperturbio En realidad Leave me alone He dicho Que me dejéis solo Ajaja Este es otro Hostia Este me va a hacer El mega lío ¿Qué haces? Madre mía Tú Con esta zonita Eh ¿Esto se puede hacer? No Has dicho lo de He dicho Que me dejéis solo Y se ha cortado el directo ¿Pero se ha cortado ¿He cortado? ¿O se ha cortado Un segundo? Ah vale No Así para ti Vale Eso Pero antes He sí que bajado Por aquí ¿No? Ahora por esta zona Que es un poco más alta Vale O sea Aquí sí No Pero si antes He bajado Por aquí Y ni siquiera Me he hecho daño What the fuck Pero si antes He bajado En fin Pues nada No bajo Yo estoy seguro Que antes He bajado Por ahí A burbujitas Tío Pero veo que no No voy a llegar Donde queda Todo lo que haya En este sitio Ay He pesados Casi me vuelvo a morir Ah Vale Vamos a bajar Por aquí No 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 Tío Por favor Ay Por el amor De Dios Con las burbujitas Que mala fe Me pasó Ay no No sé ya ni Donde voy Me estoy poniendo nervioso A ver Es muy fácil No quitar la vista Del burbujas Y esquivar Las que vengan Es que no puedo estar A toda la vez No Vale 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 No Vale 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 Vivo 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 ¿De verdad? No Vale No me da No me da No me da Lo imaginaba Lo sabía Estaba clarísimo Bendito Bendita almohada Con boca Eso es lo que eres Bueno Bendita No Sos más puta Que una gallina Me mato Bendita Venga, va Ya llega hasta él Matarlos era muy fácil No tendrá tanta vida Hago mucho daño Una vez sobreviva A las burbujicas Lo mato No me tires aún No me tires aún No me tires aún No me tires aún No merezco No merezco Necesito me quitar esto ¿Qué he hecho yo? Señor, ¿qué he hecho yo? 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 Ay, no Cuidado Que está muy cerca Me he retrasado un segundo El bucle ha cambiado Y ya no era igual Soy muy malo Soy malísimo Claramente soy horrible La zona es bonita Eso sí Pero madre mía Definitivamente No ayuda que todo No ayuda que todo Me mate de un golpe Voy a pasar de ella Voy a pasar de ella Venga Caemos bien Caemos bien Caemos bien Es que es casi caer a ciegas Vale Esa bien Cuidado Vale Lo doy No, ¿verdad? Un poquito ¿Dónde vas? ¿Qué lío me querías hacer? ¡Oh! Y eso es algo bonito Ah, es Malenia Y Miquela ¿No? Miquelia como un niño eterno Y Malenia sin el brazo Se puede caer aquí O sea, está por arriba Que me vuelvo que está la muerte Y aquí no sé qué hay La muerte 2 En primer lugar Hazlo Dios Esta parte se va a pasar A la gente corriendo Me pregunto por qué Me imagino Un motivo ¿Y esto? Ah, vale Esto pega con el árbol Runa de Numen El tonto estaba ahí, ¿no? Sí Esto es por estos otros sitios No me importa Ah, y me mato Bueno, vale Siete mil runas No son literalmente Nada Vámonos Vámonos ¿Qué hacéis vosotros aquí? Oye, por cierto La espada La puedo subir al máximo ¿Y eso? Están hechos de De poletes ¡Opa! ¡Loco! Hermano Quiero decir Un respiro Madre de amor Hermoso Mira, fíjate Creo que me imagino Porque la gente Se pasa esto corriendo Madre mía Cuánta gente Ah Oh, de aquí no salgo Ah, sí que salgo Ah, no salgo Esto es aberrante Hay mucha gente Con mucha vida A ver si cae el leónido este Quiero decir No estoy nada contento Le estoy dando tiempo al leónido Para que se caiga Mira, cállate Salta Ahí Ahí abajo Ahí te apañas ¿Llego? Ah Sí Taisman con dragón perlado Más dos Bien Oh, no está Se ha ido Ha debido Seguir bajando O está por aquí Ahí Debo seguir bajando Caerse no se ha caído No sé dónde está Ah Menos mal que iba yo en sigilo Tío, de verdad Dos veces lo mismo Dos veces lo mismo Madre mía Madre mía ¿Qué dices? ¿Qué dices? A tu casa Me gusta ver que sigue estando roto este arma A pesar de que la nerfearon Le bajaron el daño y el cooldown creo Y aún así sigue estando bastante rota ¡Una gracia! Ah, pero se puede ir desde ahí Vale, vamos por ahí Por si acaso me voy a poner esto No, 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 no Stop ¡Uy! No, otro león Vale Guarrada Ala Bézale a quien le importe No me parece Justísimo En absoluto Tío Tío, lo había hecho genial Había llegado hasta aquí Súper bien Viene ya Ya ha venido No sé si me da tiempo a subir Ya creo que no Pasando, pasando, pasando Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Pero estamos en la misma Aquí sí que van a empezar a venir Hoy Aquí hay Vaya Oh Oh, otra Ya tengo de sobra No me lo puedo creer de verdad, eh Todo el rato con lo mismo Es que me lo han intentado ya trece veces ¿Basta ya? Madre de Dios Y lo que me habré dejado ¿Cuánto tengo de... Setenta y dos mil ¿Y cuánto es? Quedan... Tres mil cien No Dos mil cien No Veinte mil No, aún no me da Por poco, pero no Ahí debería Ahí, setenta ya Estoy hasta tope Ahora dijimos que Otra vez vigor, ¿no? Aguante Aguante al treinta Y luego ya vigor Vigor y mente Aguante al treinta Vigor y mente Vamos a ir Vamos a ir un momento A la mesa redonda Y mejoramos la La espada No sé por qué No hay que ir a la No sé qué estoy haciendo Ahí Las conversaciones de esta gente Habrá cambio No, ¿verdad? Serguidión Perdón, ya hablaré luego Cuando tenga Un nuevo semidios Muerto Oh Ay, mira Ya puedo subirme Las dos En teoría Ah, me falta una De dragón antiguo Vale Ya tenemos El velo lunar Al tope Esto nada, ¿no? Rey de los halcones Tormentosos Ah, esta era una ceniza Que era como La que pillé Donde aparecí yo, ¿no? De nada, supongo Activará su siguiente fase De quest Vale Pues nada Plaza de la ciudad ¿Qué es eso? Qué asco Ah, eso invoca Movidas Es invoca Un cristalian ¿Sabes? Quiero decir Espera Aquí hay otro Ah Vale Esta es la bajada De verdad ¿Dónde está? Ah, vale A tu casa Espera Que sigue vivo El otro No Ah Que es idiota Vamos a tener un problema Lo que me acabas de hacer Es Innombrable A ti te digo A ti Bueno Bueno, me voy Esto lo paso rápido Qué horrible ¿Dónde vas? Invocando Aquí no hay que invocar Ganyan Ah, digo No quedará uno No, pero está este Que va a venir corriendo Ah, esto es un escarabajo De estos brillantes Ya ibas, eh Ya venías con ganitas No Es flipante Uy, estoy a vivo ¿Quién lo diría? Cerrado Cerrado Ah, es de vida Vale, vale No es de los blancos ¿Hay ratas ahí? Ay, qué asco No asco de asco Rata Sino asco De asco De enemigo Bien hecho Tal como lo planeé Ya no necesito Más piedras de forja Ya tengo las armas al máximo Vamos a no ser que aparezca La Belbelo lunar 2 De pronto No No me va a hacer falta Más Más armas ¿De aquí puedo ir ahí? Tiene que pintar Arriesgado esto, ¿no? Sí, pero ¿qué? ¿Qué otro sitio queda? Efectivamente Era bastante arriesgado 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 Me gusta el bailoteo Paso, 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 paso Uf, que justo ha ido, chaval No, no sabía Lo peor es que hay que gastar dos viales para no morirte No, pues estas son versiones mejoradas de medias ya existentes No es aquí entonces No De hecho esto es para ir ahí Tío, no te creo, eh No se pueden tener esos reflejos No me has visto, literalmente ¿Se da por otro lado? Ah, es por ahí Me he asustado Me ha dado miedo A la croca ¿Por qué le he hecho tan poco? Le he hecho poquísimo a este, ¿no? Anda Eso es para ir ahí Ay, no Magos escapulares de estos Que viene Estos con un hechizo suyo a este nivel me revientan Oh Venga, arma definitiva Ah Bueno Algo bueno tenía que tener Lo que estoy es sin mana A ver Cómo me trasquilo a estos Ah ¿Qué haces tú aquí? Toma una luna Se da cuenta que no me da, ¿no? Vale Me lo estaba viendo venir Vaya Me ha salido mal A casa Soy en pasos, tío No me gusta Pero me va a venir uno Uno de los otros Estos son Hiper resistentes a la magia ¿Qué dices? Uy, eso huele a vos Como huele a vos Uy, qué barbaridad De hecho Teniendo 50.000 Me voy a Aquí va a haber otro de estos No, no son tres Antes de No, me voy a meter Porque lo vi que tenía Ah, esto va a ser un ascensor Ah, míralo Este estaba al lado De la gracia, ¿verdad? Ah, mírala Bendita sea 50.000 runas Yo creo que puedo conseguir 50.000 runas Ahí las tienes Dos Mil Me faltan Me quedarán más Por si acaso Voy a cogerme Una de estas Que no me fío No me lo creo Dos dientas Más No Dos Me quedan Nada, nada, nada Si hubiese usado Solo una No me daba Venga, vamos A ver quién hay Tiene pinta de Varios bichos juntos Ni se te ocurra Eso me parecía No Es Loretta ¡Hala! ¿Qué te parece? Pero usando 12 veces más hechizos Sigo haciendo más daño Es Loretta, tío Vale ¿Loretta era del...? A ver, un momento Un segundo No me va a poder quedar mucho más Mataré a Loretta Y ya Porque Joder Qué rápido Ni se te ocurra Ay, el mando No, mejor aquí que dentro ¿What? Ah, vale Una luna le meto, eh Ah, vale Oh, vale Vale Siempre hace dos ataques O tres Tiene voz de señor Grave Como debe ser Loretta sin armadura No es No es Porque no es que le pongan una armadura A un modelo Simplemente es El modelo ¿Qué harán primero la armadura y luego el modelo? No, primero era el monstruo Luego ya Ya se encargarán nosotros de hacer el modelo de la armadura Que se aplique al jugador Modificándola como convenga Vale, la luna entra, eh La luna siempre entra ¿Qué harán primero la armadura? Ahí te he pillado, gañana Oh, vale, vale, vale ¡Hostia! Vale Ah No Un vasoquista va por Malenia Pues no me queda Pues no me queda Primero Loretta A prendernosla Poco a poco Y luego ya Lo que venga Me dará su arma Me dará su arma Seguramente me dé su recuerdo Para poder tener el arma Pero no me la voy a poner Porque aquí Pa' que Pa' que Uy, no sé si voy a llegar Hostia, que mal Ah, hay un poco de delay Molaría que pudieras Reventar al caballo Y que ¿No te la cargaste En la mansión? Sí, sí que me la cargué En la mansión Sí Por eso tengo el arco Pero vaya Que no me acuerdo Y que no soy tan No me acuerdo No soy tan bueno Me revienta igual Además me la cargué Muy justito Muy justito Muy de chiripa Ay, yo Ay, 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 ay No, no, no Vale, que liada Ahí, delay Siempre Delay Aquí viene un pinchazo Giro Ataque Vale Poco a poco No hay prisa No hay prisa No hay prisa Por favor Ay, no Que era doble Si te quedas En el momento Me castea Espada ¿El cual es otra luna? No, no le voy a colar Otra luna Le quiero colar En el principio Para meterle El de buffo De magia Y luego ya Cuerpo a cuerpo Sí, a ver Yo me podría alejar De ella Y pegarle Todo el rato Hechizo Pues que no quiero Yo quiero pegarla De cerca Pegarle De cerca No pegarla No soy de Madrid De vez en cuando Algún golpecito Con la espada Cargada O sea El velo lunar Este Pero de normal Además La gracia de la luna Es pegársela Cuando Conforme entro Me bebo La médica Porque me es gratis Que bien ha ido No Pinchito Ahí Uff Vale Giro Ahí está La esfera Vale Cuidado No me preocupa El arco El arco Es muy fácil De esquivar Pinchito Tranquilito Eh ¿Dónde vas? Tranquila Te pongo a por agua Se puso La magia Hostia Se ha puesto Doble ristra De espadas Pero bueno Exagerada Pinchito Pinchito Ah Dale Ahí me da para una No para dos No Ah Qué mal Qué mal La tengo 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 Uy Me caigo La tengo La tengo Es mía Es mía Es mía Tengo que intentar Acercarme más Pero bueno Voy un poco a la respuesta Siempre Que me haga ya primero Y luego ya le Le castigo No preocupa el arco Es más fácil de esquivar Jolín el arco Es más fácil de esquivar Me ha reventado con el No me ha reventado con el arco Me ha reventado con el Con el ataque ese Uy Hola Fiat Desde ahí A ver Estoy idiota Vale Pinchito Vale Ahí es una Ahí es una Ahí es una Pinchito Una Y luego ya Veo lo que hace Pinchito Una Y veo lo que hace Me iría a tomar Me podría tomar El hígado Este azul Que tengo Que me da Resistencia mágica Pero es que No sé si puedo crear más No Hígado de bestias Que no he matado bestias No sé si ¡Hostia! He atacado muy mal aquí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uf! Es muy rápida esa, eh. ¡Ah! Me dio. Me dio. Siempre tiraría pa'lante, eh. Es que qué mal, qué mal fario he poniéndote apuntando hacia... ...hacia delante. Debería. ¡Madre mía, cuate puesto! ¿Michito? Ah, pues no. Vale, cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Vale. Me olió lo peor. Pinchito. Solo una. Ah, mal, mal, mal. ¡Mal! ¡Uf! Vale. Pinchito. Atrás. Pinchito. Pinchito. Una y atrás Una y atrás Una y atrás Dos líneas de espadas Pinchito Básicamente duplica Todos sus proyectiles ¡Hala! Que tienen rango Hay que rodarlo hacia adelante ¡Jo, qué mal! ¿Me puedo dejar caer? Bueno, no Porque igualmente Tengo que aplastar esto No sé por qué he hecho esto así Ah, es verdad Que la luna negra de Rani Evitaba hechizos Los anulaba ¡Ojo, eh! No me acordaba La luna negra de Rani Anula hechizos Ah Cácero Cuidado ¡Madre de Dios! No se ve, se convertía en un golpe de 3 ¡Hostia! ¡Ay, el pinchito! ¡Uf! Vale, para adelante ¡Ah! ¿Pinchito? ¡Ah, no! ¡Uh! Vale, en un fight, vale, mal ¿Pinchito? No me la he tirado ¡Oh! Solo eran dos A tu casa ¡Oh! ¡El arco! ¡Cegarra de loretta! No me da el recuerdo, pero No hay recuerdo ¡Oh! ¡Super arco! Yo quiero este hechizo Esto se hace aquí A ver un momento Que lo mire Vale, si dice el arco de loretta La potencia de este hechizo Aumenta al cargarlo Mantén el hechizo Para montar fecha en posición Quedado por loretta ¡Oh! 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 Fíjate ¿Y el arma? No lo voy a poder llevar Quiero una alabarda Aquí De inteligencia Seguramente escalable 20 de fuerza O de guerra plateada Y intrincadas Finigranas Que fue un prima por loretta Guerrero del árbol helárdico Originalmente ortogás Sería como guay La persona de realeza cariana La piedra furgente de azul La arma ha sido sustituida Por oro inmaculado Tajo de loretta Es el El ataque este Guay Me interesa el hechizo Nada más En el cual es momento Que te quedas Puede haberte abierto La cabeza 20 veces Sin duda Necesito unas 10.000 Aprox Esas son 2 de 13 Vale, no Era una Pero vale Vale, esto Y eso Memorización Mágica Eso lo han cambiado Eso no se llamaba así antes A ver Que hechizo nos cargamos Es que un arco está bien Claro, porque Una flecha Para cuando son pocos enemigos Cuatro flechas Para cuando son una burrada Creo que me voy a quitar No, me voy a quitar Las movillas estas ¿Y qué tenía más? Ah, el martillo Uy, ¿dónde está el martillo? Ah, ahí El martillo no está mal ¿Cuánto consume? En plan A ver Consume un poco Un poco el doble Que este Pero no está mal En realidad No está mal Porque no se dividen No sé Porque no estaba apuntando A un objetivo fijo Lo he tirado al azar Supongo ¿Viene ahora Malenia? O todavía queda Todavía queda la movida ¿No? Sí Aún habrá Aún habrá movidote Porque no se dividen A ver No es una pregunta Es que no se dividen Movida para largo rato Agüita No sé por qué Pensé que Que iba a ser ya Obviamente No Aquí empieza Norlondo Jolín ¿Qué hay aquí? ¿Esto es una liada? Ah, pues no Jolín ¿Cómo las regalan? Pero estas son las de armas normal ¿No? Tiene que ser El arma De dragón Antiguo Fantasías Yo que sé Estas son las del arma normal Que me da igual Voy a ir así Hasta el final del juego Y el boss Fíjame lo que va a pasar Con el rebanador Cariano Clarísimamente No sé por qué En ningún momento Lo he tenido A ver Tonto Que eres tonto ¡Hombre! Y si te mato aquí mismo Hostia Hostia Sí pues Fue afamearlo Para sacar la armadura No quiero la armadura No quiero ninguna armadura Quiero la armadura Que llevo ahora Me ayudará Si tendré que hacer Tendré que invocarla Para la pelea de Malenia Para hacer su quest ¿Qué? ¿Cuánto hay tres del árbol eriático? A ver Por el lore ¿Cuánto hay tres del árbol eriático? Los gastos y manchados Por interminables conflictos El árbol eriático Fue un Uno de los bandos ¿No? De la guerra Y ya está El bando de Malenia Claro Que te he visto Gañan Yo las colecciono Siempre voy con la misma Ya pero Coleccionarla Yo que sé No se da cuenta Nuestro buen amigo Hostia Le ha dado igual Le ha dado un igual Como de ni listas Son estos ¿Qué quieres que te diga? De momento Poca cosa Sí Mucho guardia Pero Me hago el duro Pero yo que sé Está un poco apoyordado ¿Sí? Está como Hostia El avatar Ese me quería hacer el lío ¿Ves? Dis cybersecurity Ah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? cción ¿Dónde está Nedra? ¿Dónde tienes un lanzamento Op?" rele skull ¿Dónde dentro exhausted ¿Dónde está necesitada? ¿Y este? Ah, vale Están enfrascados Digámoslo así Joder Eh, te he visto No sé yo De estas tengo un montón, ya ¿Nadie? Vale Anillos de luz triples Ah, esto es una bendición esta Que tira Como tres anillitos de luz Triples Tres anillos de luz y despacio adelante Los anillos de luz pueden ir a la posición lanzadora antes de desaparecer En el encantamiento pueden lanzar repetidamente Un regalo del joven Miquela a su padre Radagón Ah, Miquela es hijo de Radagón ¿Radagón con Marika? Porque son dioses enteros Debe ser, ¿no? Radagón con Marika ¿Y si me cargo a este cabrito desde aquí? Es que si en cuanto le pegue me va a hacer de todo, ¿verdad? ¡Oh, Dios, no! Claro, y como no puedo hacer otro ataque Sabía que era mala idea A las ATV para siempre Jolín, qué cabrón ¡Ay, no! Estoy en muy mal sitio Hasta luego Ahí termina mi viaje Uf, qué pereza ir bajando poco a poco ahora, tú Emilicen ¿No vas? Ahí es donde estaban estos, ¿no? Sí Vale Ah Bueno es saberlo Bueno es saber que sí molan Para aquí no he oído, ¿no? A ver Son las nueve Por desgracia no puedo seguir mucho más Ah, hola Dios Cuidado con lugar bien iluminado Que guay Que guay Ah, que guay Vamos a volver a matar a este señor De su amigo impasible La ronda esta está guay La ronda de Rebanar Rebanar El punto ahora es que no me mate el árbol Eh, puedo pasarme él Algo en los colores del diseño de estos hace que muelen mucho Hombre Mi amigo Ay, no ¿Qué hay dos? Aquí empieza la fiesta Cagada, 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 cagada A tu casa Es que con el stun Sin cadenas de estos No tienes hecho Problema, por supuesto Si te quedas sin What? Ah Bueno Algo me dice que va a haber más de estos Uy, uy, uy Aquí ni así Oh Se ha curado Acá ya Oh Ay, mira que salto he dado Te he visto No sé si se ha dado cuenta Alguien Eh ¿Hay gente? Ah Ah Jolín ¿De dónde salís? Buen intento Ha sido bueno Un 10 En cuanto intento Un 10 Ostras, si me matan Voy a tener que volver Pecha de Eh Ah No hay nada aquí Está este No te enfades Monín Este es un poco En mal sitio ¿Y aquel? Hay otro avatar Del auro Del árbol Áureo Vale, menos mal Ahí abajo No llego Y por aquí sí Quiero decir Yo había matado A ese tío ¿Verdad? Yo he tirado Una super flecha Porque le había matado Hala Volver Uff Vamos corriendo Hay 4 ballestas En serio Bueno, me la liaron ¿Llevan máscaras O es que son feos Y dos arriba A la derecha Vale Uno junto al casmate Y dos arriba A la derecha Vale Pero con el arco Pero con el arco Me las puedo hacer O sea Si las veo Necesito Contacto Vivo visual Me pregunta De verdad ¿Puedo hacer esto Corriendo? Quiero hacer esto Corriendo Vamos allá A la presa Buenas tardes Ay Dios Claro Hay un pequeño problema Buenas tardes Permiso No Permiso 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 Ay no Vale Ya lo veo Ya Ya lo veo Llego Uff Me he salvado Me he salvado Me he salvado Me he salvado No 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 Tú 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 no Nope Jaja Nope Uh Loco Vale Tengo un plan Tengo un plan Tengo un buen plan Tengo un buen plan No hagáis caso a eso Eso es Eso es cosa del rol Ah Uh He llegado Hostia ¿Y aquello? Ah Es un Cristalian No Que hijo de puta Get Rect Bitch Perdón ¿Me está diciendo esto de verdad? Wow Aquí hay algo Ah Muy bien Paso de ti Ahí te ejecuten Es que no puedo Paso de ti Loco Quiero decir Ahora Ya te vale Hombre Hombre El amigo De los niños Confirma eso Toma una luna Guay Toma otra No te escondas Ah Bien ha venido Buen intento No Quería ser trocito de armadura Ven Vale Y ahora por Ah Era por aquí Era por aquí Era por aquí Por aquí Por aquí Y por arriba Permiso Permiso Tranquilidad Despacito 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 Vale Tranquilos Estemos a salvo No van a venir aquí Vale Ya las veo Una Ah Pero no les puedo dar Verdad Están muy lejos Mira bien con el telescopio No les puedo dar Están muy lejos No me permite Creo que no tengo Ni el telescopio Mira la puerta Que si Que he visto Que hay un gigantesco Árbol aureo La madre me parió Lo he visto Pero estoy mirando Ese otro camino No voy a ir a la puerta Principal Estoy mirando Como llegará Este otro camino Ah por aquí Ah jolín Que bien Vale Claro El problema es que En cuanto entre Me van a 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 Ya lo sé En uno Contra Uno Todavía Pero Los colegas De los Laos Si Hay dos Tíos Que lo tengo Ubicado Son dos Tíos Dos Se da el Escudo Y la Lanza Pero yo Voy a Ir por Aquí Vale Me la he Jugado Ahí Está Perdón Ay por favor Tengo para Si verdad Ya me jodería Eh Hola Aquí llueve Mierda Yo paso Por ahí Hombre Espera que Me voy a Hacer una Chuche Uy Aquí hay Alguien Molaría Molaría Que pudieras Pillarla Y tirar Tú con la Ballesta O sea Estaría Muy bien Pillado Has llegado Hasta aquí Enhorabuena Toma una Ballesta Ojalá Ojalá Ya Ya Estaría Guapo Ah Cenizas Del árbol Eriático Quiero decir Molaría Bastante Puede ir Por ahí Ahí parece Haber Algo Ah Esto Está cerrado Todo menos Ir por el Camino Vale Aquí Me huelo Que no hay Nada Pero está Hecho Para que De aquí Entres Ahí Busca Escalera ¿De aquí Llegas? O me voy a caer En mitad Del árbol Y voy a Reírme Yo creo Que llegas ¿Verdad? No lo sé Jolín ¡Mira la gracia! Ah Vale Que son De los Grandes Tío Lo había Hecho Súper Bien Yo pasé Por la Puerta Tío Lo había Hecho Súper Bien Me ha tenido Que retirar Ya No me va a dar Para pasármelo Voy a hacer Un último Try Ay Ay Dios Ah No Si era mejor Por arriba Bueno Vale De igual Paciencia Por aquí Paciencia Por aquí Este salto No lo hacen Ellos O sea Es muy seguro ¿En serio? Ah vale Ya decía Le puedo meter A esto Vale Cómo Cuales me han dado Este me lo he saltado Verdad Me ha hecho daño De salto Yo estoy seguro De que se puede No parece Estar tan lejos Y si no Por si acaso ¿Qué me falta de esto? Hoja arterial Tío Vale Va Ah ¿Ves? Lo sabía Oh Qué bonito Le indel Aquí Heriático Que has cruzado Por los escapallidos O ha entrado A la sala Heriático Presenta De maduro Inmaculado Que parece Te dicen poco Eh 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 Salvado Vámonos Again I will ask Is malenia Oh Dios Qué asco Ok Es Literalmente Imposible Hacer esto Quiero decir Está hecho Para que mueras Lo tengo Espada de cristal Pútrido Estuve ahora Mis huevos Estás tú Que voy a pegar Yo a estos O sea Yo me largo De aquí He pillado el cofre Perdona Perdona He pillado lo que había dentro No hay nada ahí Que me interese Una hora Dices Estos de aquí No merecen Ni un minuto De mi atención No merecen Ni que los mire No merecen Ni que les mire O sea Podría reventarle Tirando arcos Pues que no Es que no Es que no Es que no Estos tienen Una cantidad De vida Absurda O sea No vida Tienen la defensa Esta horrible Es que no les haces nada Hasta que Le da por ahí Yepa Yepa Ay Eso es putrefacción No No Se lo ocurra Lo hizo Se lo ocurrió Ahora si que estas cerca De Malenia Ah Si que si A ver Pues a lo mejor Darle un try Si llego Darle un try Y a otra cosa Ay Que asco Putrefacción roja No ruedas No ruedas No ruedas Si ruedas Se acabo Fijar objeto Más adelante Ah Fijar objetivo Vale Ahora la pregunta del millón ¿Quiere ser a la manca De Lepanto? Si Claro Hay un Ay dios Que lento Puedo hacer Puedo hacer el truqui Este de ir de espaldas No hay un truqui Que era Para ir Que de espaldas No tienes Tanto cooldown Si aún así Me la voy a comer La movida esta No me lo puedo creer Ah vale Pensaba que era un grandote De estos ¡Ay dios! No me quedan tantos bolos conservadores Ese es el problema Ay que asco Hay bichitos pequeñitos Puedo reventarles desde lejos O es que ni se ven Algunos sí Algunos sí Bueno Me vale Vai hombre No sé lo que será Pero no va a merecer la pena No quiero gastar un bolo rojo Por esto Mira si alguno se ve Ah, se ve un montón Joder, cuántos hay Ahí está No Ah, ahora hablamos Vale Uy Vale Vale Soportable Soportable Hay uno más Sí Joder, cuántos hay ¿Ya? Ya Ah, esta llego Esta llego Esta llego Uf, vale Ah, este es un grandote Y ahora es esta ya, ¿no? Vale Ah, este es un grandote Llego, llego, llego No pasa nada No hay que preocuparse Vale Uf, vale Bien Eh, hasta allá Lo peor es que Va a haber tremenda movida Al otro lado Venga Venga Ah, para allá No voy a llegar Me voy a tener que comer un bolo Por poco, eh Joder Por un pasito Ahí es, ¿no? Sí, ahí es Oh, qué guay Creo que hay una gracia por aquí O algo Ah, no me lo creo Bueno Creo que esto ha sido humillación suficiente Como para que ya no me apetezca jugar más Otro día más Me voy, vampiro A cenar y a hacer Y a descansar un rato Espero que pases una buena tarde Voy a ir de raid con Levilla Role Para Eh, no sé Mandarte Mandarte por allí Ala Nos vamos de raid Con Levilla Role Solo es tú y yo Para decir hola Y ya está Y que salga la notificación Venga, chicos Vale Hasta luego